Shalom, shalom amados, yo soy David Acevedo y hoy vamos a continuar con el tema más importante de la Biblia, parte 3. En esta parte vamos a ver la forma en la cual el Eterno quiere que vivamos. Hemos visto que en la palabra Bereshit encontramos que existe la palabra Vait Rosh, que es la primer casa que significa que nosotros vivimos en una casa en la cual el Eterno creó para que seamos sus hijos. También vemos que en la palabra Bereshit encontramos Brit Esh, el pacto de fuego, lo cual el pacto es de que seamos su pueblo, seamos su esposa, él sea nuestro Elohim y nosotros seamos su pueblo, él es nuestro y nosotros suyos. Pero podemos seguir encontrando cosas súper importantes en esta palabra de Bereshit que viene en Génesis 1.1. Si cambiamos de lugar las letras podemos encontrar la palabra Yare Voshet, Yare Voshet, que significa esto de Yare Voshet, temor y humildad, el temor y la humildad. Es la forma en la cual tenemos que vivir, Yare Voshet, vivir en temor, porque podemos ver en el libro de Proverbios 15.33 lo que dice El temor de Adonai imparte sabiduría, la humildad precede a la honra. Para que nosotros estemos en su sabiduría y lo conozcamos y podamos ser sus hijos y vivir como él quiere, tenemos que nosotros vivir en temor hacia Adonai y en humildad para entender su soberanía, entender que él es el rey, entender que él es nuestro padre, entender que tenemos que estar sujetos solamente y únicamente a él. Hay un dicho que yo digo mucho que es donde manda capitán no gobierna marinero, o sea que donde está el jefe se hace lo que él dice. En nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro país, en este mundo y en todo el universo, tenemos que entender que él es el dueño y nosotros tenemos que vivir con Yirá y Voshet, con temor a Elohim y con humildad. Y quisiera hablar acerca de lo que es el temor. El temor, como dicen Proverbios 9.10, el principio de la sabiduría es el temor a Adonai. Conocer al Kadosh, conocer al santo, es tener discernimiento, es tener conocimiento. El temor a Elohim nos va a dar sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? La sabiduría podríamos ver que es la facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto, poder actuar de una manera correcta. Solamente si tenemos temor a Elohim vamos a poder actuar de una forma correcta. No solamente el conocer, no solamente el saber, sino el poder discernir, el poder actuar conforme ese conocimiento. Eso es la sabiduría. Tú quieres ser sabio, quieres actuar correctamente, solamente si tienes temor a Elohim. Y podemos ver que el temor a Elohim es un mandamiento, algo que el Eterno nos pide. Durante toda la Escritura vemos que el temor a Elohim es aquello que no nos va a permitir caer en las cosas malas. Dentro del temor a Elohim podemos ver que el mundo, podemos ver que el mundo se mueve por dos emociones, por dos sentimientos, por amor y por temor. Ya vimos el amor como Elohim es nuestro padre, amarlo. Ya vemos que como pueblo en un pacto tenemos que amar a él porque somos uno. Pero también está el temor. Todo el mundo se mueve a través de amor y de temor. Aún las cosas más importantes en nuestra vida, las cosas más memorables, han sido porque las amamos o porque le tenemos miedo a esas circunstancias. Con amor uno se plantea objetivos que alcanzar. Y con temor uno se fija limitaciones que no quiere cruzar. Precisamente en la Escritura nos habla de no tenerle miedo a aquel que puede tocar nuestro cuerpo, sino aquel que puede tocar nuestra alma. El temor es un motivante. Así como el amor, el temor es ese motivante que nos ayuda a continuar. Por ejemplo, cuando uno tiene miedo de morir, el sobrevivir, la supervivencia es lo que te mantiene vivo. Te manda fuerzas a uno que no sabe nadar, le da fuerzas para nadar. El que no sabe correr, le da fuerzas para correr. El que no sabe hacer cosas, le da fuerza. El temor es un motivante para avanzar. Por eso, el vivir en temor a Elohim es crucial para que tú y yo vivamos en sabiduría, actuando correctamente. Muchas veces podemos decir que el temor a Elohim podría ser simplemente miedo. Miedo de que si hago una cosa que a él no le gusta, entonces él se va a enojar y no voy a tener consecuencias buenas, van a ser consecuencias malas. Puede ser por ahí el tener miedo de que las consecuencias son malas y yo no quiero tener esas consecuencias. O también podría ser el entender el amor a Elohim. Y como sabemos cuánto a él nos ama, tenemos miedo a estar lejos de él. Tenemos miedo a el poder separarnos. El que se rompa ese vínculo y esa unidad que tenemos con Elohim. Como el miedo de un niño cuando se separa de sus padres. Que es un miedo, el cual es estar solo. No le da miedo tanto a las consecuencias que van a pasar, sino el miedo de no estar con quien te protege. De no estar con aquel que te ama. De no estar con tus padres. Un temor que nos da sabiduría. Por eso, el principio de la sabiduría. De que tú y yo entendamos cómo debemos de comportarnos. El temor nos va a llevar a estar más cerca de nuestro Elohim. Y precisamente la segunda palabra que vemos en Bereshit que es jirá, temor. Y boshet. Precisamente boshet que es humildad. Es lo que el Eterno quiere que vivamos. Es como él quiere que nos comportemos. Como dicen Proverbios 11.2. Con el orgullo viene el oprobio. Con la humildad, la sabiduría. Aquí se une todo. Si tú y yo somos orgullosos. Somos esos que pensamos que podemos hacer todo por nosotros. Ahí viene el dolor. Ahí vienen las cosas malas. Pero si tú y yo somos humildes. Ahí viene la sabiduría. Y la sabiduría es el temor a Adonai. Por eso es junto. Si tú y yo entendemos quién es Adonai. Vamos a poder ser humildes. Entender su plan perfecto. Entender que él controla todo. Si tú crees que es por ti que suceden las cosas. No es cierto. Es por él. Él es soberano. Y al momento de que nosotros entendamos que somos siervos de Elohim. Que el universo no existe por nosotros. Y nosotros existimos por Elohim. Y para Elohim. Y todo es por él. Eso nos da verdadera humildad. Para poder vivir conforme él quiere. Que no es por ti y por mí. Que las cosas suceden. Es por él. Y que tú y yo tenemos que ser bastante humildes. Para poder comprender el plan perfecto de Elohim. Poder entender la predestinación. Poder entender quién es Elohim. La única forma en la cual podemos entender que todo lo que existe. Es por Elohim. Es con humildad. Nuestro Yeshua dijo en Mateo 11.29. Carguen con mi yugo y aprendan de mí. Pues yo soy manso y humilde de corazón. Y entonces encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tú y yo queremos tener descanso en nuestra alma. Tenemos que ser humildes. Si tú y yo entendemos que somos parte de algo mayor. Que el mundo no gira alrededor de nosotros. Eso nos da humildad. Entendemos nuestra posición. Ser humilde es entender quién eres. No sentirte más ni sentirte menos. Entender quién eres. Que eres hijo de Elohim. Que eres su siervo. Eres su esclavo. Eres su plan perfecto. No eres más que eso. Ni eres menos que eso. Entonces entendemos. Y podemos tener paz mental. Paz emocional. Podemos tener paz en nuestro corazón. Si vivimos humildes a Él. Cumpliendo lo que Él quiere que hagamos. Caminando como Elohim quiere que caminemos. Entonces podemos tomar el yugo de Mashiach. Y ser humildes. Podemos ver en Santiago 4.10 que dicen. Humíllense delante de Adonai. Y Él los exaltará. En 1 Pedro 5.6 dice. Porque en Proverbios 6. Vemos que el Eterno odia los ojos altivos. Aquel que es altivo. Aquel que piensa. Que Él puede hacerlo todo. Y no confiar en Adonai. Él no conoce a Elohim. Si tú y yo vivimos con temor a Elohim. Si tú y yo vivimos con humildad. Vamos a entender quién es Elohim. Precisamente son los escalones que tenemos que ir creciendo. Es nuestra base para vivir en Elohim. El temor a Elohim. La humildad. Es nuestra base para todas las cosas que hagamos. Es la forma en la cual mostramos. Que sabemos quién es Elohim. Porque tememos a Él. Porque sabemos humillarnos. Porque entendemos quiénes somos. Eso es la verdadera humildad. Y entonces. Actuamos correctamente. Como el Eterno quiere. Que actuemos. Podemos ver. Que esta palabra. De Boshet. De humildad. Si cambiamos las letras. Podemos encontrar la palabra. Tashuv. Que es. Te arrepentirás. Y de eso trata todo. De que nosotros vivamos humildes. Sabiendo quién es Elohim. Arrepintiéndonos. Viviendo en un arrepentimiento. Viviendo en volver. Tashuv. Precisamente viene del verbo. Shuv. Que es volver. El volver a Elohim. El volver a hacer su obra. El volver a caminar. Como Él quiere que caminemos. Como dice. En segunda de crónicas 7.14. Si se humilla mi pueblo. Sobre el cual mi nombre es invocado. Y oran. Y buscan mi rostro. Y se convierten de sus malos caminos. Entonces. Yo iré desde los cielos. Y perdonaré sus pecados. Y sanaré. Su tierra. De eso se trata todo. De volver a Él. Humillados. Quebrantados. Teniendo miedo. De estar lejos de Él. Teniendo temor. De no estar cerca de Él. Lo cual podemos ver. En esta hermosa historia. De los dos hijos. Que tiene un padre. La casa de Yudá. Y la casa de Israel. Y que de esos dos hijos. Uno se va. Que es la casa de Israel. Que se alejó del Eterno. Pero que llega el momento. En que está lejos. Y se humilla. Al entender su pecado. Y entonces se da cuenta. Que va a morir solo. Y que era mejor estar cerca de su padre. Y decide volver. A su padre. Que es el arrepentimiento. Teshuvá. Volver. Ese es el plan del Eterno. Desde Bereshit podemos ver. Que tú y yo. Para estar cerca del Olim. Tenemos. Que tener temor. Primero. De estar lejos de Él. Y cuando estamos lejos de Él. Dejar nuestro orgullo. De creer que nosotros podemos todo. De creer que nosotros sabemos todo. De creer que nosotros somos algo. Solo somos hijos del Olim. Y tenemos que entender que separados de Él. Nada podemos hacer. Por eso. La humildad. En nuestro corazón. Entiende. El plan del Olim. En nosotros. Y que hacemos. Hacemos Teshuvá. Y volvemos al camino del Eterno. Volvemos a la casa del Eterno. Y ese. Es el plan del Olim. Que podemos ver. Desde Bereshit. Que es. Yare. El temor del Olim. ¿Cómo tenemos que vivir? Con Yare. Temor del Olim. Tenemos que vivir. Con Boshet. Que es humildad. Vivir con. Tashuv. Con arrepentimiento. Como Yeshua dijo. En Mateo 4.17. Desde entonces. Comenzó Yeshua a predicar. Y a decir. ¿Qué fue lo que enseñó Yeshua? Hagan Teshuvá. Vuelvan. Arrepiéntanse. Porque el reino de los cielos. Se ha acercado. Esa es la forma. La cual. El maljud. El reino del Olim. El pacto. Se va a completar. Que tú y yo. Vivamos. En Teshuvá. ¿Y cómo? Pues precisamente. Para terminar. Esta tercera parte. Del tema más importante. De la Biblia. Que es Bereshit. Que es entender. Desde el principio. ¿Cuál es el plan del Eterno? Podemos ver. Que Boshet. Tashuv. También se puede convertir. En Shabbat. ¿Por qué es importante el Shabbat? Porque en el Shabbat. Entendemos. Lo más importante. Del plan. Del Eterno. Porque en Shabbat. Recordamos. Lo más importante. Que el Eterno hizo. Con nosotros. Con su pueblo. Porque dice. En Éxodo 28. Acuérdate del Shabbat. Para apartarlo. Seis días. Harás todo. Lo que tienes que hacer. Pero el día séptimo. Será un día de Shabbat. Para honrar. A Adonai. Tu Elohim. No hagas en ese día. Trabajo. Ni tampoco. Tu hijo. Ni tu hija. Ni tu esclavo. Ni tu esclava. Ni tus animales. Ni tampoco los extranjeros. Que vivan en tus ciudades. Acuérdate. Que en seis días. Hizo. Elohim. Los cielos. Y la tierra. El mar. Y todo lo que hay en ellos. Y que descansó. En el séptimo día. Por eso. Adonai bendijo. Y consagró. El día. De Shabbat. Que es Shabbat. Recordar. Que Él es el Creador. Cada día. Que tú vives Shabbat. Cada día. Que llega el Shabbat. Recordamos. Que Elohim. Es el Creador. Y por eso. Eso que nos da. Temor. De entender. Quién es Él. Shema Israel. Adonai Elohim. Adonai Echad. Tú eres el único. No hay otro rey. Baruch Shem Kevod. Malchutol. El Ambaed. Bendito. Es su nombre. Para siempre. Él es el rey. Él es el único. Es la humildad. Que nos da. El tener Shabbat. El recordar. Quién es el Creador. Él es nuestro padre. Él es nuestro amigo. Él es nuestro Salvador. Pero Él es el Creador. Del universo. Y eso. Nos tiene que poner. En nuestro lugar. De entender. Que somos. Una creación. Y como dice. En Debarim. Deuteronomio 5.15. Y acuérdate. Que fuiste esclavo. En la tierra de Egipto. Y que. Adonai. Tu Elohim. Te sacó de ahí. Con mano fuerte. Y brazo extendido. Por lo tanto. Adonai. Tu Elohim. Te ha ordenado. Que guardes. El día de reposo. Que guardes. El Yom Shabbat. Que más recordamos. En Shabbat. Que Él nos liberó. De Egipto. Que Él es poderoso. Que Él nos sacó. De la esclavitud. Y tú y yo. Tenemos que entender. Amado. Amada. Que Él es nuestro Salvador. Por eso en Shabbat. Recordamos a Yeshua. Recordamos. Su salvación. Podemos ver en Debarim. cómo el Eterno nos ordena guardar Shabbat para recordar la libertad de Egipto. ¿Cuál es nuestra libertad? Yeshua. Él es nuestra libertad. Por eso. Si nosotros guardamos Shabbat y entendemos que es el Shabbat también. Vamos a entender que Elohim es el creador del mundo. Que Elohim es nuestro salvador. Que Elohim quiere estar con nosotros. En Levítico 23.3 dice. Seis días trabajarás. Más el séptimo día será día de reposo. Una cados convocación. Ningún trabajo harán. Día de reposo es de Adonai. En donde quiera que habites. Estas son las fiestas solemnes de Adonai. Las convocaciones apartadas. A las cuales convocarán en sus tiempos. Estas son las Moadim. Las Mikra Kodesh. ¿Qué es eso? Cada es una cita. Es un tiempo con el Eterno. Por eso. La oración. El estar conectado con el Eterno. Tener una cita. Tener un momento especial para Elohim. Eso es desde el principio. Que tú y yo entendamos. Que tenemos tiempo para hacer las cosas. Pero tiempo para el Eterno. Que tenemos que ser humildes. Para entender su plan perfecto. Eso es. Bereshit. Yare. Tendrán temor de Elohim. Boshet. Se humillarán. Serán humildes. Serán humildes. Tashuv. Te arrepentirás. Se volverán al Eterno. Shabbat. Guardarán el Shabbat para entender quién es el Eterno. Qué tenemos que hacer. Y Él es nuestro Salvador. Que Él nos rescató de Egipto. Y que Él quiere estar con nosotros. Una cita con nosotros. Esas son las Morim. Entonces podemos ver que. Wow. Bereshit trae tantas cosas. Y si tú vives esto, amada, amada. Créeme. Vas a poder crecer en tu vida espiritual completamente. Amando a Donai como tu padre. Como tu esposo. Pero entendiendo que Él es tu Rey. Y tenemos que humillarnos hasta ser siervos de Él completamente. Que Él tenga el control de nuestra vida. De nuestros pensamientos. Y saber ser humildes. De entender que todo lo que sucede en el universo. En el mundo. Es por Elohim. Que Él tiene el control de todo. Y para entender eso. Se necesita mucha humildad. Y que el Shabbat. Es para estar con Él. Para volver a estar con nuestro Padre. Regresar a Él. Y hacer su voluntad. Porque todo es por Él. Y para Él. Y Él no le da la gloria a nadie más. Nadie más la merece. Solo Él. Él merece el poder. La autoridad. Las riquezas. La gloria. La honra. Todo Él lo merece. Pues bueno amados. Esta es la tercera parte. Aquí al final te voy a dejar la primera parte. Y segunda parte. Del tema más importante de la Biblia. Espero que lo veas. Y que esto te sea de gran bendición para tu vida. Para que tú y yo vivamos más. Como el Eterno quiere que vivamos. Dale like a este video. Compártelo. Si no te has suscrito. Suscríbete a este canal. Y espero que todas esas enseñanzas. Sean de gran bendición para tu vida. Nos vemos en el siguiente video. Shalom, shalom. Shalom. Gracias por ver el video.